Las encrucijadas se construyen en periodos que pueden durar meses, años. Son periodos de acumulación, que en determinado momento requieren definiciones. Las encrucijadas no existen todo el tiempo en la historia. Ha habido encrucijadas claves en la historia argentina y hemos tomado a veces el camino erróneo y otras veces el camino acertado. Y en ambos casos no ha sido ligeramente. Nosotros llevamos 8, 9 años cambiando las condiciones de la Argentina como pocas veces se ha visto. Pero el único requisito para no retroceder, para no dar un solo paso atrás, es dar esa batalla en la cabeza de todos los que aquí estamos. Que comprendamos que puede haber traspíes, que puede haber crisis globales, que va a haber dificultades, que las hay. Pero que nuestro modelo no es solamente un modelo economicista. Es esencialmente un modelo revolucionario, transformador, donde la economía, la redistribución de la riqueza, la justicia, cumple en un papel. Pero donde lo que esencialmente garantiza el mandato y el cumplimiento de todas estas metas es la conciencia política y cultural. Y ese es el gran debate. Yo no puedo ser Secretario de Cultura de la Nación solamente para administrar los palacios dejados al norte de la avenida Santa Fe por varias generaciones que consideraron que la cultura era para los cultos, y los cultos eran solamente los que podían comprar cultura. Nosotros respetamos profundamente esos palacios y su tradición, estamos orgullosos de esos lugares, muy orgullosos, y reconocemos la tradición, aún aquella tradición del centenario, de la que por supuesto no es parte de nuestra concepción hoy de la cultura. Pero respetamos. Hay que entender que nuestra visión de la cultura es inclusiva. El liberalismo y el establishment y el pensamiento antinacional se ha modernizado y no hay que subestimarlo. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos repitiendo a la literatura de los 60 sin producir mucho, mientras ellos se formaban en universidades extranjeras, modernizaban su discurso, profundizaban el análisis de la realidad contemporánea y planteaban un debate desigual. Desde los militares hasta adelante hemos podido reconstruir esa historia y empezamos a producir, también intelectualmente. Pudimos continuar la mejor tradición del pensamiento nacional en la Argentina. El libro de Jorge es la continuidad, como sus películas, del pensamiento nacional en la Argentina, la mejor tradición del pensamiento nacional en la Argentina. El libro de Jorge es la continuidad, como sus películas,